Ustedes te mucho la lengua Ah, ya, don't worry Habla de mí que te mucho la lengua Eh, y tu prima habla más de mí Y la prima tuya habla más de mí Que no, usted está por una con otra Pregunta ¿Qué fue? ¡Vamos a llevar! ¡Frizen, que venga acá! ¡Abra y paso, abra y paso! Yo estoy bien Mori, ¿qué te pasa? No te vas a dar la mano de huevo porque es verdad A ver, ¿se vio de aquí? Pero que hable el pato porque yo no entiendo Yo no entiendo, nada entendí, nada entendí Coño, te lo miento Que no entendí nada Ya Ah, no, no, se la demora Mira, ponle la mano porque tu vas a dar la calentura Ya, yo sé que sí Bueno, mamá, que estoy grabando un mariconazo ahí ¿A quién te están grabando? Aquí están grabando, mamá Pa' lo buen diablo Esta mujer en banda, asquerosa Eh, nada más Hablador ahí hablando mierda Ya si era con Anjito Y el Mangú La mochila es chiqui Full de Mangú, es ahí Bye, bye Bye, bye